Y ahora seguimos hablando de una consultora estratégica con varias verticales por sector de actividad. Sus servicios se basan en cuatro tipologías. Por un lado, consultoría estratégica y aceleración, proyectos PMO Manager, proyectos de adquisiciones y fusiones y observatorio de financiación. El Premio Nacional de Tecnología 2023 en la categoría Consultora es para MindHead. Recogen la distinción Bartolomé Gomila y Javier García, los socios fundadores, y la entrega Antonio Queijeiro, director de los premios. Nuestro equipo, nuestro elenco de asociados, que reitero, creo que es imprescindible que en un momento dado los puedan revisar desde nuestra web. Tienen un altísimo expertise y que sin duda lo que puede hacer es aportar valor. Ojalá yo en mis inicios empresariales hubiese podido tener la oportunidad de tener a un MindHead a mi lado, que desde un punto de vista externo pero objetivo, porque la objetividad en la empresa, por desgracia, no está en house, sino que está fuera, hubiese podido tener un elenco de profesionales como los que representan MindHead. Todo hubiese sido mucho más fácil. Bueno, muchas gracias. Trataré de aprovechar los 60 minutos que me han dado de tiempo para dirigirme a ustedes. Gracias al suplemento. He tenido la oportunidad de leer las categorías y leer la historia de cada uno de sus proyectos empresariales. Enhorabuena, resultan ustedes muy inspiradores. Posiblemente seamos los menos tecnólogos de la sala, con mucha diferencia. Nosotros nos dedicamos precisamente a acelerar compañías. Y, evidentemente, la aceleración siempre lleva una vertiente de transformación digital y tecnológica que es imprescindible, porque aquel que no tenga cumplimentado ese proceso de transformación digital no es más que nada que un cadáver desde el punto de vista empresarial. Muchísimas gracias. Gracias.